Salam Ura Ha Haverim Salam Ura Ha Haverim Estamos acá desde la ciudad antigua de Yerushalayim viendo el amanecer queremos compartir con ustedes este video del amanecer en Yerushalayim en el fondo eso que ven el monte de los olivos el monte de los olivos en el fondo el cótel con la cúpula dorada de la mezquita que esperamos y confiamos que prontamente todopoderoso el padre la quite de ahí definitivamente y se reconstruye se construya el tercer templo venga la venga Mashiach pronto bueno hacemos tefilah para que no nos falte la emunah le pedimos abacados le hago tefilah acá en el corten por cada ovejita cada ovejita y cada ovejito cada oveja y cada ovejo por cada familia por cada mispajá por cada uno de los miembros por cada uno de los miembros de mi familia por cada uno de los miembros por cada uno de los miembros por cada uno de los miembros que nos quites que nos quites esa naturaleza de Jacob con que nos despertamos y nos recubras de esa naturaleza de Israel que es lo que tú deseas de nosotros que seamos fieles a ti que seamos rectos contigo que seamos rectos contigo y heredemos ese malhut ese reino que tú traes con tu melej Yeshua con tu hijo tanto es date filah por mi vida y por la vida de cada uno de ustedes gracias para que el nos guarde de todo peligro para que el no nos permita caer en tentación y para que nos de la fuerza de pasar cada una de esas previas de esas pruebas que a diario nos pone para mirar que hay dentro de nuestros corazones Abba gracias gracias por cada alma tuya que ve estos videos porque estos videos son para ellos porque tú me has dado vida me has sostenido y me has permitido llegar hasta este momento con el propósito de que lleve de que lleve estas palabras a ellos a tu redil a tus ovejas a tus hijos que te aman que te necesitan igual que yo te amo y te necesito a los cuales a los cuales tú deseas avivar en fe igual que sé que deseas avivarme en fe a mi gracias Abba por ese regalo inmerecido por ese regalo precioso de haber mandado a tu Mashiach para darnos sus palabras para hacernos retornar a ti para hacernos retornar a tu Torah para hacernos retornar a tu tierra porque Israel y Jerusalén te pertenecen Abba gracias por todas las cosas por las buenas y por las que a nuestros ojos parece que no fueran buenas pero en el fondo tienen un único y solo propósito y es el bien eterno gracias sacados Barujo gracias Boreolan papito eterno papito bueno gracias por favor ayúdanos ayúdanos a escoger seguirte ayúdanos a escoger creerte ayúdanos a escoger pedirte perdón arrepentirnos ayúdanos a escoger la vida eterna y lo lava y no desperdiciar ni un segundo de nuestras vidas ayúdanos a escoger perdonar antes que guardar rencor ayúdanos a bendecir antes que a buscar venganza ayúdanos a bajar la cabeza y humillarnos antes que ser orgullosos y perder tus bendiciones gracias a caros Barujo gracias por este nuevo día que nos das por esta preciosa oportunidad de haber pasado una vigilia una noche contigo y poderla haber compartido con con tus hijos con mis hermanos mis ajén de Israel y de fuera de Israel de cada lugar a donde llegue este video a ustedes mis amados mi amada familia en la fe en la fe les invito a que sigamos adelante buscando esa puerta estrecha que pocos hayan que sigamos caminando por ese camino angosto que lleva a la salvación a la vida eterna sigamos siendo fieles al Mesías Yeshua escuchemos sus palabras son palabras de vida eterna llenémonos de sus enseñanzas para que ellas produzcan emunah en nosotros para obedecer al Padre y pidamos no dejemos de pedir que el nos llene de su roaj de su roaj para que podamos habitar en su presencia en su chejena gracias a caros Barujo gracias abacados gracias gracias Yeshua por no haber dicho que no gracias por haber obedecido al Padre gracias gracias por haber obedecido hasta la muerte por haber entregado tu vida por haber entregado tu cuerpo y tu sangre por nosotros gracias gracias por ser la luz de la Torá la luz del Padre gracias por ser la luz del Padre Torá viva que el Padre nos ha dado gracias por ser el ungido gracias por ser el Rey de Israel gracias por ser el buen Pastor gracias le damos gracias por Yeshua gracias por Yeshua porque es el regalo inmerecido que tu has dado a la humanidad es el modelo a seguir es ese maestro que nos enseña de ti que nos lleva a tu Torá te pido desde acá desde Yusalayim dirigiendo mi rostro hacia el lugar donde estuvo tu vida amitash hacia el cóter que seas tú llenando y colmando de bendiciones de Brajot a cada una de las almas de tus ovejas de tu redil aquí en Yusalayim en Israel y en todo el mundo que seas guardándolos y no permitiendo que ni uno de ellos se pierda que sigas guardándome y permitiendo que nunca llegue a perderme ni ningún miembro de mi familia para todos ustedes mis mejores deseos el hacer la voluntad del Eterno bendecirles a cada uno de ustedes con toda bendición de lo alto con toda bendición de la Torá conforme a la emuna y la obediencia de sus corazones en el Mesías Yeshua el Rey de Israel desde Yusalayim con amor con amor Amén y y y Amén